Hemos tomado algunas medidas que tienen que ver con la obra privada y con las facultades de los intendentes respecto a las distintas actividades. En estos días hemos conversado con los distintos sectores, representantes de la Cámara de Comercio, Cámara de Hoteleros Gastronómicos, con intendentes de distintos lugares de la provincia y el COE ha resuelto, en primer lugar, habilitar la obra privada, autorizar la obra privada. El decreto nacional preveía solamente la obra pública y no había una expresión específica sobre la obra privada y hemos entendido que por el impacto que tiene y la necesidad justamente de darle continuidad a muchas obras que están en ejecución, que puedan en este contexto continuar trabajando. Y después para los municipios o departamentos que están en riesgo medio, se faculta a los intendentes para que ellos sean los que definan el horario de las distintas actividades, restringiendo o ampliando hasta las horas 24 horas. Esto es una facultad que tienen los municipios previamente coordinadamente con el Comité Operativo de Emergencia. Y esta misma facultad, por supuesto, la van a tener a partir del día lunes, ya todos los municipios y departamentos de la provincia, porque recordemos que el día lunes 31 se unifican todas las medidas en toda la provincia, en donde ya en todos los departamentos y municipios van a funcionar las actividades con las limitaciones horarias que fiquen cada municipio. En el día de hoy, en el transcurso del día, van a llegar casi 50.000 vacunas a la provincia de Salto, un número muy importante, que nos va a permitir continuar avanzando con mayor velocidad con el plan de vacunación, algo que es fundamental en este contexto tan difícil poder ir vacunando a la mayor cantidad posible de salteños. Por eso también recordarles y pedirles a aquellas personas que tienen más de 55 años, que ya están habilitados, pueden sacar su turno y vacunarse, y aquellos que tienen menos de 55 años y tienen algún factor de riesgo, también pueden vacunarse. Entonces es importante que lo hagan para que justamente podamos seguir avanzando con este plan de vacunación. Y no es que está además pedirles responsabilidad de la comunidad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es fundamental para que también superemos esta situación, el cumplimiento de las medidas de prevención, el cumplimiento de las medidas que hoy están vigentes de restricciones en algunos departamentos y con algunas actividades para que justamente podamos rápidamente superar esta situación.